Son departamentales específicamente en San Marcos, donde hay alarma por la confirmación de rabia bovina y se han activado los cordones sanitarios para evitar la expansión de la enfermedad. El Ministerio de Ganadería y Agricultura ha entrado en alerta tras confirmarse el primer caso de rabia bovina en el municipio de Tejutla, San Marcos. Aunque por el momento solo se reporta un caso y el animal falleció, se ha alertado a los propietarios de ganado en la localidad para tomar las medidas necesarias en prevención. El MAGA ya envió 2.000 vacunas, de las cuales ya fueron aplicadas a 650 bovinos para prevenir más casos. Las autoridades aseguran que las distintas clases de rabia son derivadas del cambio climático y el contagio se expande por la mordedura de murciélagos. Sin embargo, se estableció un sistema de control epidemiológico con un perímetro de 10 kilómetros a la redonda. Ante el hallazgo, el presidente de la Cooperativa Integral de Comercialización de Productos Cárnicos y sus derivados, Copecarne, descartó que se esté comercializando carne con algún tipo de contaminación y tampoco se debe especular en el aumento del precio de la carne.